Por si no saben, bueno de hecho creo que ya te diste cuenta ¿Sos adicto al sexo? No cerote, aparte Que empiecen los putazos ¡A huevo! Hey, ¿cómo están gaditos? Bienvenidos al episodio Número 10 Verga, si me hace un momento 16, 16, 16 No pasamos del 10, pero No, 16, episodio 16 De pelea de gallos ¿Cómo andan ustedes? ¿Qué tal su semana? ¿Qué tal su inicio de semana? ¿Cómo la han pasado? Miren, si David No empieza el episodio Postezando Si David no empieza el episodio postezándolo Empieza contestando mails, ¿verdad? Yo no sé qué tan importante ¿Ya te habló Barack Obama o qué putaz? Ya cerote ¿Ya Jimmy Morales? ¿Ya lo sacaste de la cárcel? Sí, cerote Hoy convoqué a un historias del barrio De historias Tu peor vergüenza Tu peor vergüenza Tu peor vergüenza la vida Eso es lo que convocamos Para esta semana Y vos David, mira Hablando de mamás Ustedes se sufre de 4 Son cerotes Hombre, estamos grabando Hombre Esto es profesional, tío papá Te voy a subir 200 a la renta, hijueputa Te voy a subir 200 a la renta ¿Qué te iba a decir? Ya que estamos hablando de mamás Como siempre lo hacemos antes de empezar el episodio Vos hoy les voy a... ¡Yo, tío papá, la gran puta! ¿Tienes cerote vos? ¿Tienes cerote vos? ¿Tienes cerote vos? ¿Tienes cerote vos? ¿Tienes cerote? Ay, mi abuelo No le combate Vea a las mujeres bailando Haga las mujeres y se van a bañar A vos y tu abuelo Me pegan a la verdad ¿Tienes cerote? ¿Tienes cerote? ¿Tienes cerote? No, 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 él se suicidó O sea, se mató el mismo O sea, se mató en depresión Creo que le violaron a la hija No, se murió la hija Era una pija en noticia Era una pija en noticia Se murió la hija y entró en depresión, ¿verdad? Sí, sí, bien Y la esposa se divorció y fue donde dijo a la hija No, y él dijo Sí, voy a hacer un atacarzo artístico Pero comis Hijo de puta Yo te voy a decir una película de Disney Que no es tan vieja Y no sé por qué putas la puedo ver y volver a ver Bueno, es más que todo Pixar Es Toy Story 3 Buena liga Que para mí es la mejor de Toy Story Porque la 1 Ahí tuvo que haber terminado Sí Ya la 4 fue de más Es como cuando tu novia te dice Tiramos otro palo Y tú ya llevas 3 Tu ex te dice Tiramos otro palo Pero ya sabes que esa mierda ya no está bien No, no, no O peor Cuando en serio estás con tu novia Ya llevas 3 palos Y decís Ya O sea, ya tu pene dice así como Ya Ya te mira así como Ya se lo saca como huevo O sea Paréntesis Como polvo Ya no saca leches Para el clickbait ¿Cuánto es lo máximo que has tirado en 24 horas? 3 Huevudo 3, 3 Come mierda 3 creo yo Sí, no puedo más Si no te vi cara más de loco No, ya no Así de que Puta, o sea La miras en falta y te la O sea, no, ya duro Te lo quieras Ya sé A mí me Entonces soy un maldito enfermo Sí, se levanta ya la tercera versión Bueno, regresando a Toy Story para mí la 3 Y la otra película que puedo ver Dejando el sexo de lado y revisando a Disney Esa es la otra película que puedo ver Es Monsters University No sé Buena lica Me gusta más que la 1 Sí, buena lica Cerote me mama esa película Es cierto, es cierto No, a mí de Pixar sí me gusta buscándole Me gusta mucho A la 1 A la buscándole es una mierda de Cerote Es que a la gran puta Buscándole ¿A quién le importa a Toy Story? No solo ¿A quién le importa a Toy Story? Es mala ¿A qué la estás buscando? ¿Vos nunca has visto Cars 2, Cerote? A Cars 2 Esa mierda es el aborto De Pixar ¿A quién le importa a Toy Story? Era Discovery Kids Es Canal 27 Eh, un canal Puta, Canal 27 religioso Hombre ¿Hombre si era de un canal religioso? Ahí pasaban Zahumafu Sí Puta, solo en los pueblos O sea, miren la señal hueviada Cerote, ¿no chingues? Vos le hueviadas El que habla a Doña Telma Cerote a tu vecina No, ¿sabes qué hacía? Lo conectaba una antena Y la miraba así ¿Qué puta? La resurrección de Zahumafu Se además sabía Si no lo pasaba en el Canal 11 Era en el 27 un canal religioso Y Zahumafu pidiendo el diezmo Te daba, te daba, te daba misa Lijo puto No, servicio sería en ese caso Ah, servicio Ah, era evangélico Cierto, cierto, cierto Ellos nunca van a saber Lo que es quebrarse un brazo Cerote No te quebraste Ah, vos te has quebrado Todo hasta la cara Te has quebrado O sea, me ha abierto muchas cosas Eso sonó mal Sí, me ha abierto Me ha abierto muchas cosas Pero quebrado solo un brazo ¿Vos te has quebrado algo? Nunca 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 tan Mi corazón Le decís Coraçá Sí, esa mierda Así me han agarrado como que soy La verdad que en experiencias amorosas Vos sí yo creo que nos damos pica Y vos vas por el mismo camino Por el que yo pasea Nos están dando vergas Pero bueno O sea, las cosas Esperen, estamos bien Tenemos salud Estamos bien, diría más Boni Estamos bien Bueno, entonces ahora sí Vamos a empezar Lo que viene siendo Historias del barrio Que es tu peor vergüenza Historias del guerra Alguna vergüenza rapidita Que tengas O sea, para empezar de una vez Con la historia Así que tú digas Verga, esta fue la peor vergüenza Que he pasado en mi vida Cerote, confesármele a mi ex Ex, 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 ex Mejor amiga El Messi y el Cerote Todo estúpido Todo pendejo Cerote Y te sentiste Casura ¿Cerote? ¿Cerote? Sí, o sea, me dijo así como Ay, mano Si, vas, si no me sería tu peor vergüenza Yo solo te miro como un Como un amigo Y me suena hablar bien Culea, Cerote Mira, yo ahorita Casualmente Muy probablemente O sea, yo no le he visto en años Pero muy probablemente Estaba gorda Cerote Mi abuelita Cerote De parte de mi papá Es una señora clave Es de esas mujeres Yo la amo mucho Te quiero mucho abuelita Si estás viendo esto Que no creo Y por favor Si lo estás viendo Por favor ¿Qué estás haciendo con tu vida? Borra esta Borra YouTube No sos el público target No, no sos nuestro target Mi abuelita sí Era de las que regateaban todo Todo Sí, a vos te daba pena Te da pena todavía Pero, o sea, hasta en el super Dijo, puta Y yo así ¿Cómo regateaste en el super? Yo no entiendo Yo no entiendo Tal vez porque ella creció Porque en esa época No crecías con supermercados Sino en mercados No, solo Skoda A la verga La señora Skoda También da un pelo de pena Cuando te confundís Cuando eras chiquito Y te confundías de papá O sea, que O sea, como que tú te distrajiste Y mirabas una señora Una vez me pasó Que mirabas una señora Nunca A mí también Cerote que la mirabas de espalda Y se parecía Y se vestían hasta ahí Igual Cero te como que molde Y ahí vas tú Porque tú sos bien pendejo Y le abrazabas O le agarrabas la mano Ah, como ajá Ajá con tu mamá Por eso te digo O sea, tú uno de chiquito es pendejo De por sí es pendejo Te perdías en el super Y ahí, mi mamá Y me da mucha risa Porque, o sea, tú saliste con tu mamá De tu casa Obviamente sabes Cómo iba vestida Pero no, igual te vale verga Y miras una señora Que más o menos es La misma satura El mismo corte de pelo Por atrás decís Así ni vieja Y vas A mí me ha pasado bastante O sea, eso sabe Y agarrar la mano Sí Y de voltear Y así Y todavía las señoras Son bien culeras Ay, hijas de puta En vez de decirte Ay, mi amor ¿Qué te pasó? Algo así ¿Qué pasó? Chish No tengo pinto Muchachos Peores vergüenzas Vamos a leer un par de ustedes Dice Porno gay En mi teléfono Titula este Anónimo Esta historia Es anónimo Obviamente es anónimo A ver, contala Dice Esto fue en el año 2018 No sé si les ha pasado Que los agreguen a un grupo en Facebook De la nada Bueno, a mí sí me ha pasado Y en una ocasión Nunca me ha pasado Que me agreguen Un grupo en Facebook Baja, cerote Nadie te cree Esa mierda A vos te ha agrado No, cerote como una mierda Es un pajero El pisado dijo Porno gay Mira, pues Si está bueno Que no quiera en el porno gay Haber dicho Vio la palabra porno Y le dijo Ay, qué rico Acépteme Por Dios Compa Yo te quiero defender Porque igual es anónimo Pero no se puede Pero nunca me han agregado Un grupo en Facebook De la nada Sí, de la nada Ya sientes, señora Bueno, a mí sí me ha pasado Y en una ocasión Me agregaron a uno Y en ese grupo Enviaban un montón de cosas Entre esas cosas Porno gay ¿Qué chico? Aclaro que me salía el grupo Puso, entre paréntesis Pero En ese entonces Yo tenía un teléfono Que descargaba todo Y automáticamente Es que eso Es que eso no pasa tampoco No tienes un teléfono Que descargue todo Todo está mal Te descarga todo Lo de tus grupos de Facebook Sí Está en opciones O sea, está en wifi ¿En serio? No, pero de un grupo Mira, de WhatsApp Sí Ajá, de WhatsApp Sí No, de Facebook Facebook Que chica es su madre Que coma mierda Ese señor Te solo está buscando excusas Para así No Para dejar A ver Que descargaba todo Automáticamente Lo guardaba en galería Y se me olvidó Borrar esa mierda De mi teléfono Los videos Entonces ya en la tarde Yo estaba en la universidad Y una compañera De mi salón Me prestó Mi celular Qué casualidad Por cierto Que bien redactada Está esta historia Aplausos También redactada Que solo pagas Pero Se aprecia ¿Sabes? Se aprecia Cuando los veaditos Redactan bien Está como Visualmente Atractiva La historia Tiene más plot twists Sí, ajá Yo quiero saber Qué pasó con el porno ¿Qué? ¿Quién se la estaba metiendo? Y así fue como Me di cuenta Que era Ajá A ver Qué casualidad Que era la más castrosa Y chismosa del salón Dice Y accedí a prestarle Ya es típico Que se meta a tu galería Entonces ella efectivamente Vio esos videos Y les contó a otros dos De sus amigas Enfrente de mí Y mis otras dos compañeras Solo me vieron Con una mirada rara Quería desaparecer En ese momento Lo bueno Es de todo eso Que ya no estoy En esa universidad Es lo bueno ¿Universidad? Sí, eso fue grande Ya Que por cierto ¿Sabes? Mira Sí Que por cierto Nos pueden seguir En la media Haciendo No, que por cierto O sea, mira Sí estás Sí estás como que súper Buscando las cosas Para decir que descargaste Por no, no te juzgo No tiene nada malo Pero Sí te ha pasado De ciertas cosas Que tienes algo indebido Que no quieres Que nadie mira Que alguien lo va a ver Y que alguien lo mira Y estás en ese momento De Ay, venga ¿Cómo le explico? O sea, no era algo malo Pero se mira mal ¿Sabes? Y es como ¿Cómo te explico Que no es lo que tú crees? Pero no me vas a creer Porque estoy nervioso También Eso me pasa mucho A mí también Eso pasa Y más cuando te ves pareja ¿Sabes? Así que A la verga ¿Cómo te explico Que en serio No era lo que tú crees? Nunca te ha pasado Que cuando tenés pareja Cuando vos estás viendo Instagram Te salen chingadas De cuates Y cuando ella está A la parte de solo Te salen chavas En bikini Y hasta te entra Un mensaje De una chava así Ay, hola ¿Cómo estás? Quiero te contar O sea En TikTok Es que es impresionar Ah, sí Que cuando estás con la chava Te salen puros Es que en TikTok Igual Pero no solo con chava O sea, no solo con tu chava Con tus papás Ay, mira este TikTok Y bajas otro Y culo, y culo, y culo Y tú así Y cuando estás solo Ah, pero cuando me la quiero jalar Ahí sí no me sale ninguna ¿Verdad? Y cuando estás solo Nada que ver, ¿verdad? No, sé ¿Qué onda, muchachos? Anónimo, buena onda La historia es súper corta Y el pedo va así A ver, contame Estaba como en primero Segundo primaria Y siempre he sido gordo En centro de la chingadera ¿Vos siempre sigas gordito? No Todo triste Sonó eso Le dolió No A ver Estaba como en primero Segundo primaria Ah, bueno Y siempre he sido gordo Dice En centro de la chingadera De todos Y cuánta mierda La cosa es que tenía Una maestra que estaba bien buena Y pues como la mayoría De los gorditos Soy un poco shuko de mente ¿Va vos? Ja, ja, ja El pego que tenía Una maestra buenísima Y me gustaba Fue como mi primer amor Pero la vieja pisada Era bien culera Y casi no nos dejaba ir al baño Ese día No sé por qué putas Andaba cagón ¿Vos? Porque si no me tocan cosas De caca y de pipí Pedo ¿Verdad? Vierga Ojalá Y nada es más chistoso Que un gordito cagón A huevos En una clase de sociales Me quería echar un pedo Pero calculé mal Y ese pedo cerote No No Se cagó En sociales Y ese pedo cerote Pensaba Y un vergo Y pues me cagué A media clase cerote Se imaginan ese olor a mierda Se cagó Y todo porque le tuve miedo A la vieja pisada Decirle que quiero ir al puto baño No En fin Llamaron a mi mamá Ella llegó en tres vergasos Se cagó de la risa Y luego de eso Todo ese año Me pasaron diciendo El cacas El cacas Hoy día salgo en la serie Saludos al cacas Mucha muy buen programa Soy nuevo escuchándolos Pero me la paso bien Talera en la oficina Cagándome la risa Y a mis compañeros También les gustó su contenido Sigan adelante Mucho arriba Al talento chapín A la verga Épale saludo al cacas Sos totalmente un Tiranónimo Tiranónimo ¿Verdad? Si de anónimo Bueno Entonces te vas a nombrar Como el cacas Es un episodio de cacas Así le vas a poner El cacas Por si no saben Bueno de hecho Creo que ya te diste cuenta Que sos adicto al sexo No cerote Aparte Este También Que se toca la guitarra Entonces como se toca la guitarra Puedo tocar tu cuerpo también Chiquita No No Le estaba enseñando a un chavo Un chavito Te puedo decir un chavito Le estaba enseñando a un chavito Como Once años No Tocar batería Entonces Un día Como a las once de la mañana Le dije Mira Vamos a hacerlo más temprano Porque normalmente a las cuatro Me tocaba clases Ajá La cosa es que Yo lo miraba bien afligido Tocando la batería Si fue puta No era más nada Ni mierda Amor 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 Ajá Le daba pena al güiro Le daba pena al güiro Y En una vez cuando ya salimos de todo De ensayar y todo Íbamos para la Para la calle Cerote Tu cara De un video No es ni mierda Es que Le ha visto la cara De la güiro Va Sudando Y a mi me dejaba Aquel olorcito A mierda Pero o sea Yo le dije No pero Busca No pero ¿Qué? ¿Qué? ¿Va buscando la mierda? Si cerote O sea Yo dije Puto donde se agua ¿Qué puta? ¿Quién se paró? Lo típico ¿Quién se paró? Ajá Él huele a mierda así Yo Cerote le digo ¿Cómo huele a mierda? No Pero así llorando Me cagué Cerote Cerote O sea A mi medio Yo quería ayudarlo Pero también me daba vergüenza Que la gente me viera Caminar con él Pobrecito Cerote yo solo lo vi Que se puso así En unos árboles Y me dijo Voy a amar Mamá Cerote Y le digo Cerote no tenés teléfono Anda Le pórmame ¿Cómo le iba a decir Yo a la señora Mira el señor Su hijo se cagó O sea Como que no ¿Qué cosa ya lo tenía? ¿Sabes lo que le dije? Así buena onda Cerote pudiera agarrar una pala Y echarte en el culo Le dije Para que O sea Debanate ahí en la tierra Cerote Y se te va a ir El tufo a mierda Y cualquier cosa Te caíste Disimula la mierda Cerote Y no me hizo caso De ahí iba goteando ¿Qué pasa con él? Era un niño de 11 años Obviamente Menos Tenía como 10 años ¿Qué corra sobra? Esto es grande Luis José Pero bueno muchachos Gracias en serio Por mandar tantas anécdotas Nos faltaron literal Como unas 10 o 15 anécdotas Así que Lo podemos utilizar Yo sé que esto va a salir mañana Pero lo podemos utilizar No Utilicémoslo mañana Mañana Porque se sale mañana Para el martes O sea ahorita En la noche Cuando lo están viendo Este episodio Vamos a hablar De peores vergüenzas Y a lo mejor Salen estas historias Que saltaron Perfecto Si no salió tu historia aquí Muchísimas gracias Gracias por seguirnos El David Godoy En Instagram PabloMas79 Escrito Mas79 Y Pelea de Gallos Paul Eso fue todo Los queremos muchos Gaitos Un abrazo Hasta la próxima Cuídense Bye bye Putas